José Navarro presume tremendo regalo de Iago Aspas. Fue el propio Iago Aspas quien contactó al juvenil de los Pumas de la UNAM para poder mandar una playera con su firma. El delantero de los Pumas, José Navarro, por fin pudo presumir la playera del jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, con su firma y la de varios jugadores del equipo de la Liga Española donde militó Néstor Araujo. A través de su cuenta de Instagram, el canterano de los Pumas de la UNAM presumió el detalle del futbolista del Celta de Vigo, el cual no pudo conseguir el día que el equipo español jugó en Ciudad Universitaria. Gracias por el detalle. Celta de Vigo e Iago Aspas publicó el delantero de los Pumas de la UNAM con la siguiente foto. Fue en julio de este año cuando el Celta de Vigo visitó México como parte de su pretemporada. Y tras el encuentro, José Navarro esperó a Iago Aspas para pedirle su playera. Sin embargo, el influencer Israel Esweber Tomorrow Crew se la ganó. Fue el propio Iago Aspas quien contactó al juvenil de los Pumas de la UNAM para poder mandarle una playera, la cual llegó sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal!